...y el aplauso del público, a ver, los que han comido, aplaudan por favor, ha estado riquísimo. Ahí está, el mayordomo Fulgencio Gutiérrez Reyes y esposa Braulia Gutiérrez Navarro, muchísimas gracias. Ahí está, parece Alan García, felicitaciones, gracias, señor Fulgencio, mayordomo, misión cumplida, ahí está el pueblo, ahí está la gente, que los aplaude, a ellos, nuestro saludo, nuestro agradecimiento, gracias. ¡Sigue la banda, sigue la banda, sigue la banda, sigue la banda para ellos! Nuestro agradecimiento a nombre de todos los visitantes, a nombre de todos los cajueleros, así es, ha estado delicioso, los ricos, ese crocante de gallo, al horno, qué rico, botaje, así es, todo preparado a base de carne de res, también delicioso. A los cajueleros, a los cajueleros, seguidos eternamente agradecidos de los mayordomos, que bailen los mayordomos, que bailen. Y los que no han comido, pasen a la cocina, mirando más con confianza, están en casa, así es, están en este pueblo de Antioquía, donde hay de todos. ¡Eso! ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡Así! Para los mayordomos, que nuestro niño Jesús derrame muchas bendiciones, que les siga dando muchos años más de vida, mucha prosperidad, mucha felicidad, muchos cabajos. ¡Eso! ¡Eso! ¡Los mayordomos de Antioquía, misión cumplida! dice nuestro paisano el papá Urgencio Gutiérrez Reyes con el apoyo de su familia de sus hijos, de sus hermanos hermanas, así es hoy cumple su palabra que prometieron hace un año la mamita Braulia Gutiérrez también orgullosa y muy feliz de compartir esta gran celebración y de reencontrarse con toda su familia y amigos después de mucho tiempo ¡Vamos los mayores vamos! el próximo año Cecilia se prepara como mayordoma destapen la chela para los mayordomos ahora sí hay que ponerlo fío al mayordomo por favor vaso lleno vaso lleno sírvate lleno sírvate lleno ya se prepara ¡ arrila el espumente! ¡ accelerator Hoy comenzó la huacina para los mayorrumbos. Eso, eh, 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 dale, 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 no, 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 así, 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 así. ¡Que baile el homicidio! ¡Que baile el homicidio!